13 son las fórmulas de precandidatos de la fórmula gobernador y vice que compiten para llegar a la Casa Gris en la provincia de Santa Fe y una de ellas está con nosotros. La última vez que vino, Marcos Clery me dijo, van a saber dentro de poquito quién es mi compañera de fórmula. Y está con nosotros Alejandra Wey. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, bien. ¿Cómo va? Buen día, un gusto estar acá. Igualmente, Marcos, ¿cómo va? Buen día. Muy buen día. ¿Viste? La primicia la tienen acá. Sí, exacto. Y está con nosotros Alejandra Wey. Nombre, figura vinculada a la política, genes políticos y con este nuevo desafío, ¿no? ¿Qué implica, Alejandra? Bueno, implica, en realidad lo diferente que implica es que es una responsabilidad más grande. Yo fui concejal de mi ciudad, fui diputada provincial, soy diputada nacional actualmente, pero en sí el hecho de encarar ya un ejecutivo y a nivel provincial, por supuesto que además de ser un gran desafío, es una enorme responsabilidad porque si bien hemos caminado la provincia, si bien la conocemos, si bien sabemos cuál es el programa y la plataforma electoral que tenemos que llevar a los santafesinos y a las santafesinas para justamente ofrecerles una provincia mejor, que esto va por supuesto en concordancia también con un país mejor, bueno, es una responsabilidad grande, pero me gusta porque esos desafíos son los que nos motivan para que nos superemos, para que estudiemos, para que seamos mejores justamente, para que nuestra gente pueda vivir mejor, que parece realmente como una frase o muy sencilla o muy armada, pero creo que una persona que está en política, yo como mujer de la política, siempre el objetivo que persigo y los lugares que trato de integrar para hacer política y para realizar los proyectos son aquellos en los que se dice todo el programa que llevamos, más allá de las cuestiones que podamos detallar en cuanto a la economía, a la educación, a la salud, a la seguridad, a los temas técnicos que tengan que ver con el campo, todos esos temas llevan a un resultado final que es que la gente pueda vivir feliz y que pueda vivir bien, y eso lo hicimos en algún momento, lo logramos en algún momento, con las presidencias de Néstor y Cristina, y creo yo nuestra provincia de Santa Fe, con la gobernación de Jorge Obeyde. Entonces para mí esos son mis dos grandes pilares en la nación, en la provincia, para eso me preparo, para eso camino y para eso hemos formado junto con Marcos Clery una propuesta generacionalmente distinta quizás a las opciones que puede haber hoy y con ese sentido, con ese corazón. Pequeño legado el que acaba de mencionar Alejandra Marcos, pero en lo personal ya ahora como precandidato, ¿cómo ves hoy la provincia y qué hay que hacer para mejorar? ¿O en qué aspectos hay que hacer hincapié para mejorar la provincia? Bueno, en primer lugar lo conversamos permanentemente junto a Alejandra, tomar todo lo bueno que ha hecho el gobierno de Jorge Obeyde, de que ella fue parte y además conoció muy íntimamente cómo desde la gestión, la familia, el padre, el ingeniero, el gobernador, pudo planificar y reparó una gran deuda histórica de todo el norte de nuestra provincia. En segundo lugar, tenemos esta coyuntura. Esta coyuntura hay que reconocer que es un momento muy complejo, que la ciudadanía está enojada y tiene derecho a estar enojada porque el contrato electoral no se está cumpliendo. Y quiere que la política cumpla con lo que dice y lo materialice en hechos concretos. Pero los convocamos a todos y todas a que sean parte de que ese enojo, esas ganas de engranar, se suman en un engranaje a un proyecto, a nuestro proyecto, que los convocamos a todos y todas para hacer las cosas sencillas bien, las cosas complejas, encararlas con mucho coraje y preparación y ponerle todo el corazón. Y sabemos que en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, son ejes fundamentales donde hay que construir el partido del bien común. Nosotros proponemos, somos una nueva generación que se quiere hacer cargo de estos problemas y hacerlos con todos, pero principalmente con una propuesta que ponga mucha energía, mucha convicción y salir adelante. Lo queremos hacer sin perder tiempo. Por eso hemos conformado un plan de gobierno que semana a semana iremos contando, desde el Procrear Santa Ficino, el boleto gratuito para los trabajadores, el conectar igualdad en materia de salud, una planificación integral para que estén verdaderamente los profesionales en cada uno de nuestros pueblos y ciudades junto con el equipamiento y la tecnología. El vínculo con los trabajadores, conversamos muchísimo con Alejandra para que el actual gobierno provincial no tuvo un vínculo muy bueno con los trabajadores y nosotros estamos convencidos que la mejor manera que cada funcionario público que tiene una vocación de servicio haga las cosas de manera correcta, además de pertenecer a un proyecto que conozca hacia dónde va, tenga un vínculo muy directo, muy claro, y que siempre el salario esté por encima de la inflación, además de todos los elementos que tiene que contar para poder salir adelante. Bueno, la actual gestión está convocando a consensuar sobre todo los ejes de un plano, digamos una política de seguridad donde deben estar involucrados estos temas también. ¿Qué pasa con la realidad social cuando hablamos de seguridad? Sí, es una convocatoria de la que por supuesto vamos a participar. Creo que es necesario, no solamente en el tema de la inseguridad, sino en varias cuestiones que preocupan a la sociedad, que nosotros como dirigentes políticos lo que podamos hacer es justamente dejar algunos egoísmos o algunas diferencias de lado y que busquemos justamente el bien común. Para eso hay que comprometerse y el hecho de comprometerse es ir, es plantear propuestas, es escuchar y estar a disposición por supuesto del gobierno provincial. Yo lo que creo es que sobre todo por parte de la oposición hay que tener una posición muy seria y no tratar de tomar este tema para una campaña electoral. Y como mujer del peronismo, que también lo tengo que decir, me hubiera gustado que estas convocatorias, no solamente para el tema de la inseguridad, sino para muchos, hubiera sido un poquito más frecuente y no solamente ahora en este gobierno. Porque además de pertenecer al mismo partido político, somos parte de esta provincia y queremos que esta provincia esté mejor. Y estamos comprometidos con las gestiones, entonces es necesaria nuestra participación. Desde el Congreso además acompañando medidas que sobre todo potencien el desarrollo económico de una provincia que, como venís planteando, necesita hacer foco en eso. Sí, es así. Nosotros junto a Alejandra votamos en contra del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Eso no solo demuestra coherencia, sino también que veíamos que ese acuerdo era muy contrario a lo que necesitaba la provincia de Santa Fe, a lo que necesita la provincia de Santa Fe, sus trabajadores, sus empresas, sus comercios. Porque la tensión que hay hoy en el tipo de cambio tiene que ver porque ese acuerdo hace que eso suceda y hay que rediscutirlo, como lo plantea Cristina. Y asimismo, para poder tener una economía integrada en nuestra provincia de Santa Fe, tenemos que hacer que lidere la región centro y se comprometa a trabajar en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Tanto provincia de Santa Fe liderando la región centro, trabajado coordinadamente con provincia de Buenos Aires, vamos a tener ahí la posibilidad de tener un modelo de desarrollo en donde se integre nuestro modelo productivo, donde el sector agropecuario, nuestras pymes y el sector industrial, más la economía del conocimiento, generen las fuentes de trabajo muy bien pagas que estamos necesitando para tener una economía integrada plenamente con empleo y buenos salarios. Recién Alejandra hablaba de la convocatoria del Gobernador. Nosotros vamos a participar junto con Jacqueline Marangioni, que nos va a acompañar, vamos a ir a ambos a la reunión que convocó el Gobernador, que va a ser el 30 de mayo, cuando estén ya las listas definitivamente oficializadas. Vamos a llevar a Jacqueline como asesora nuestra, junto con otros integrantes de nuestro equipo, porque estamos convencidos que con la seguridad no se especula, se tienen que trabajar todos los días para vencer al crimen organizado. Y nosotros ya tenemos una estrategia, tenemos un programa, lo conversaremos nuevamente ahí y lo pondremos a disposición. Y este tema no hay que perder tiempo, deberían tomar las iniciativas y las propuestas para desde ahora cambiarlo. Porque lo bueno del actual gobierno lo podremos potenciar, pero lo que está mal hay que ahora mismo sin perder tiempo corregirlo. Y eso es la expectativa que llevamos, no solo a la reunión, sino a que el Gobernador tome cartas en el asunto. Nosotros les agradecemos mucho la visita, seguramente va a haber otras. Tenemos un largo camino hasta el 16 de julio. Y bueno, en esta recorrida nos encontraremos en otras oportunidades. Muchas gracias por haber venido. Claro que sí, gracias. Muchas gracias y te paso un tema. Nos acompaña como diputada provincial Alejandro Redenas, Germán Bacarela y Jacqueline Valencione. Es nuestra lista, la lista de Unidad Ciudadana, la lista junto con Cristina, que es una nueva dirigencia que quiere llevar adelante la transformación positiva de Santa Fe. Mujeres al poder acá, ¿eh? Como siempre. Hemos conquistado un terreno que de hoy ya no nos saca nadie. No cualquiera, Marcos, animó a llevar que mujeres. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Que tengan un buen día y buen fin de semana. Igualmente.